Nacho Mendoza, la criatura Pura casualidad Volverte a encontrar En el mismo lugar Donde te conocí Y luego pude probarte Acariciarte Quiero repetir ese momento Aprovecharte Casualidad, casualidad Lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Quiso cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quieres estar Y solo una casualidad Quiero aprovechar el momento Que se detenga el reloj a tu tiempo No quiero repetir ese momento Casualidad, casualidad Lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad Que es solo una casualidad Y esa casualidad Quiso cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quieres estar Y solo una casualidad Casualidad